¡Hola personitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo uno de los grandes juegos icónicos de el survival horror de la historia de los videojuegos. Resident Evil 2, como estáis viendo, este juego es mi favorito dentro de toda la saga de Resident Evil y uno de mis favoritos en general de todo lo survival horror. Con este juego he pasado yo mi infancia, ya que soy de la generación del 90 y al ser de la generación del 90, pues tengo la suerte, la fortuna de haber podido probar este juego en su momento. Este juego está hecho prácticamente para los de la vieja escuela o por los de la vieja escuela y quiero que os imaginéis a un montón de niños entre los cuales yo me encontraba Voy a bajar esto porque el emulador este tiene el volumen del juego absurdamente alto, muy muy alto no os imagináis cuánto y luego se tapa mi voz y es una locura. En fin, conmigo diciendo, quiero que os imaginéis un montón de niños de la época en torno al 1996, 1997 que jugaban a este juego jugaban a este juego y se convirtieron de alguna manera en unos pros o en unos maestros de los videojuegos porque este juego, como otros survival horror, como puedan ser Silent Hill traían un montón de puzles y eran puzles que teníamos que resolver nosotros Era una época en la que no había internet para mirar guías en la que las guías de los juegos donde te contaban todos los puzles para que pudieras resolverlos si te atascabas no salían hasta bastante después de que hubiera salido el juego Entonces, esto es la única manera que había de resolverlo cuando tú te atascabas en algún juego de este tipo por la época era conocer, tener la suerte de conocer o a un amigo o a un primo un tío quien sea o quien fuera que la hubiera pasado y te pudiera decir mira, esto es así o en el mejor de los casos y lo estaba jugando con más de una persona como era mi caso que siempre que íbamos a alguna reunión familiar tipo cumpleaños o algo así pues nos juntábamos todos los primos que además éramos un montón 6, 7 por ahí todo delante de la tele jugando y entre todos nos estrujábamos el cerebro en plan oye, prueba esto prueba no sé qué prueba no sé cuánto y al final íbamos consiguiendolo todo y tengo muy buenos recuerdos de este juego me lo pasé tantas veces absolutamente tantas que me lo sé de memoria de memoria pero de memoria luego vais a flipar con un montón de cosas que iréis viendo a lo largo de la partida pero bueno sea como sea vamos a empezar y vamos a hacer la historia bien como Dios manda este juego traía dos discos en su época uno para cada personaje y en cada disco y en cada personaje según como jugaras o en qué orden había escenario A y escenario B el juego va a obtener dos protagonistas Claire Redfield hermana de Chris Redfield protagonista a su vez del primer juego y Leon Scott Kennedy se estrena en la saga con este juego ambos personajes se irán encontrando en diversos puntos de la historia pero toman caminos separados cada uno entonces de ahí a que existan dos escenarios dos escenarios que vamos a pasar por sitios comunes y por sitios nuevos en cada uno que son exclusivos de cada escenario vale entonces la manera más o menos oficial de hacer la historia de Resident Evil 2 sería escenario A con Claire y escenario B con Leon y así es como lo vamos a hacer vamos a empezar el escenario A con Claire de modo que sin más dilación nueva partida y además voy a ir de hardcore por la vida y voy a ponerlo en modo normal que esto se traducía en la época a difícil vale let's go babies os dejo con la cinemática de inicio que cuenta un poquito el resumen de la historia de lo que ocurrió en el Resident Evil 1 aparte de la introducción de Claire de cómo llega a la ciudad y demás a bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City it was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments the Raccoon City Police Department Special Stars Unit immediately began investigation in the affair the case was apparently closed thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine but the Umbrella Corporation's experiments were far from finished 1 1 2 2 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Alguien aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Mira, me siento que te preocupes, ¿vale? Solo no te vayas más cerca. ¿Estás escuchando? ¡Puede! ¡No te disparas! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. Great. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey. Could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Get out! Look out! Take off! Take off! You okay? ¿Está bien? Todavía en una pieza. ¡Hey! ¡Esta maniac se fue a la risa! ¡Ren! ¡Claire! ¡Leon! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues después de esta cinemática bestial y super lograda para la época, nos embarcamos en la aventura. Aquí tenemos a nuestra amiga Claire Redfield. Vamos esquivando estos primeros zombies porque, total, son fáciles de esquivar. Y en este juego hay que conservar muy bien la munición o estaremos perdidos. La tienda de armas de Kendo. Aparte, quiero que tengáis en cuenta un dato. Mirad el inventario escaso que había para la época, ¿ok? Había que apañarse muy pero que muy bien. Yo empiezo, como veis, automáticamente sin munición por el hecho de haber empezado en normal, que es lo difícil. Si hubiera empezado en fácil, tendría como un cargador de unas ciento y pico balas. Para que os hagáis una idea de la diferencia, empezar entre nada y ciento y pico balas. Es que se nota mogollón. Aparte, voy a intentar hacer otra pequeña locura, que es coger la llave especial para los trajes. Para lo cual, encima, la poca munición que me puedo encontrar por el camino, no puedo recogerla. Va a ser... va a tener telita tela, pero vamos a intentarlo. ¡Bien! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No me llamo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa con esto? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues aquí tenemos al señor Kendo. Pero no te preocupes, chica. Estás seguro aquí. Estoy manteniendo un vistazo a las cosas. Siempre intentando ligar. Incluso en un apocalipsis zombie. Este tío es la leche. Vale, pues como veis, tengo munición ahí a la derecha y ahí a la izquierda. Ahora ocurrirá una cosa. De aquí podría llevarme la ballesta y las municiones. Pero entonces, obviamente me quedaría sin... Sin esto del traje especial. Y yo lo quiero hacer con el traje especial. Es como un pequeño... Homenaje, ¿no? Que me voy a dar. Así que me la aspiro. Y ya está. Eso que habéis escuchado es que han roto el cristal, obviamente. Y se han cepillado al pobre Kendo. Yo hubiese podido quedarme dentro, digamos. Haber recogido las municiones. Y al momento de irme hacia la puerta, habrían roto el cristal. Podría haber matado a todos esos zombies y haberme llevado su ballesta. Pero bueno, vuelvo a repetir que no es lo que quiero hacer ahora. Así que aquí voy a esperar a que rompan. Para poder entrar. Aquí también habría munición. Pero no voy a recogerla. Porque como he dicho, para activar el truco... Pues... ¡No! Hijo de... Fuera. Vamos, empuja. Esto es lo malo. Vale, que me van a pillar varias veces. Y además hay que partir de la cuenta de que Claire es más débil que León. León aguantaría más rato. Mirad, por ejemplo, si rebuscamos aquí entre esta basura, encontraríamos munición también. Y obviamente no se ve. Son cosas que a fin de cuentas solo puede saberlo la gente que tiene mucha tralla ya metida al juego. A ver cómo voy de salud. Todavía voy bien. A unas malas... Claro, es que el truco creo que... Lo de la llave me parece que saltaba solamente por no recoger objetos. No menciona nada de que no puedas pegar a los enemigos ni hacer nada. Así que unas malas lo que voy a hacer... En este cubo de basura también hay munición. Nada, yo voy a ir aquí un poco de loco. ¡Uh! Qué bien me ha salido esa jugada, ¿no? Aquí hay otro zombi esperando. Perfecto. Me ha salido muy bien la jugada. La que no me va a salir tan bien es la del autobús. Con esta sí que lo voy a pasar un poquito mal. Está peñedándose el festín. Qué grandes que eran los de Capcom aquí poniendo... Las cámaras, ¿verdad? Ahí estamos. En breve me voy a quedar... Esperarse, es que no quiero malgastar la poca munición que tengo. Hijo de... Fuera. ¡Hala! Ya voy en precaución. No quiero malgastar la poca munición que tengo. Ahora lo vais a entender. Es que esto tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, si consigo salir bien del paso aquí... No debería tener... ¡No, hombre! ¿Cómo me la ha jugado la cámara ahí? Bueno, esta es la complicación. La pequeña complicación que tenía este truco, ¿vale? De... Para la llave especial. Ahora, por haber venido en modo normal hasta aquí sin recoger ni un solo objeto por la calle... Descubriremos... Esto de aquí. ¡Ey! Nuestro pequeño amigo Brad Beakers. El piloto que en Resident Evil 3 mata a Nemesis. Entonces, este... Este zombie... Tiene la llave especial. ¿Pero qué pasa con la llave especial? Aquí hay una hierba verde con la que me voy a curar. Por eso no me ha preocupado mucho que me cojan. Este zombie especial... Este zombie especial... Es mucho más resistente... Que un... Que un zombie normal. Entonces, lo que yo hago... Normalmente sería... Entrar a coger munición. Pero por si acaso... Voy a probar a meterle el cargador entero. No sea que desapareciera. Yo creo recordar que no había ningún tipo de problema... ¿Vale? Si entraba a recoger la munición y bajaba... Porque el zombie seguía aquí. Pero por si acaso... Le voy a meter toda la caña. Mira todo lo que aguanta, eh. Me he quedado sin balas, creo. Es correcto. Me he quedado sin balas. Nada, vamos a hacer esto... Oh. Qué mal me está saliendo, de verdad. Estoy muy torpe porque... Las mecánicas... Del juego este son... Son complicadas de hacer así con esto de la cruceta. Madre de Dios. Qué está pasando hoy. Nada, mira. Yo no me la juego. ¿Sabéis lo que os digo? Voy a hacer lo que he hecho siempre. Voy a ir a pillar la... La munición. Y arreglar. Además que me ha dejado muy tocado el tío, mierda. De hecho... Creo que ya no había más plantas por ahí para coger. En el sitio ese. No me la tendría que haber jugado tanto. Si es que yo recuerdo que... Entraba aquí a la comisaría. Recogía munición. Y tranquilamente bajaba y... Y lo liquidaba. O sea, esto para... Para correr. Aquí... Tengo que ir... Digamos, con el cuadrado pulsado. Y además me tengo que mover con la cruceta del mando. No... No con el analógico. Porque yo la versión que estoy usando es la... Normal. La del mando normal. Y eso pues lo hace bastante más complicado. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. No me preocupa. Bueno, si hubiese hecho esto desde el principio pues... No iría mal de salud ya. Pero bueno. Tampoco... Como digo, pasa nada. Porque esto luego... Con tranquilidad... La voy recuperando. No me lo puedo creer, tío. O sea... Tanta resistencia tenía este tío. Cuantos cargadores te voy a tener que meter, tío. Y sigue. Y sigue. Míralo, sigue vivo. Para que veáis... Para que veáis... Lo difícil que era matar a este cerdo. O sea, Brad Baker ha sido un inútil toda su vida. Vale. Sobre todo en el Resident Evil 3. Pero aquí es el maldito zombie más resistente que hay en todo el juego. Ahora, pues ya tenemos la llave especial. Esto solo sirve para cambiar de traje. Pero es que en el caso de Claire, cambiar de traje y ponerme uno de vaquera me va a dar una Colt. Que dispara súper rápido y me gusta más ese arma que la pistola que llevo ahora. En fin. He hecho esto... Vamos a donde corresponde que vayamos. Que sirve. Que sirve. Ah... Ah... Claire, Claire Redfield I'm looking for my brother Chris We lost contact with him Over ten days ago Chris, Jill, Barry Every Last Stars team member has disappeared We should have listened to them What happened? About two months ago There was this incident Involving these zombie-like creatures In a mansion located in the outskirts of this city Chris and the other Stars members Discovered that Umbrella was behind everything At the risk of their own lives But no one believed them Are you okay? Don't worry about me Just rescue the survivors in the other rooms Here Take this keycard You should be able to unlock the doors in the hall with this Now go But Just go Okay Just hang in there I'll be back soon Well Well Now Now that we have the card This Cinta La cinta de tinta Esto es un clasicazo también de Resident Evil Hacía falta venirse a guardar a la máquina de escribir en concreto Y tener cinta de tinta para poder grabar Así que lo que voy a hacer ahora mismo Es pegar un pequeño guardado preventivo Lo que sería la tarjeta de memoria 1 Y dejamos abierto por aquí Estas puertas Ok Ahora lo que voy a hacer Es meterme por esta de aquí Y aunque no me gusta No me gusta usar Iba a decir que no me gusta usar sprites de primeros auxilios Pero no recordaba Que en normal no vienen En fácil te dan 3 Para empezar Pero en normal no No me acordaba yo de eso Pues lo voy a tener complicadito aquí ahora Por la gracia de haber pillado la llave A ver esta carta es para informar a todos Sobre el reciente traslado de equipamiento Que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría La caja fuerte con cerradura de 4 dígitos Ha sido trasladada de la oficina de Stars En el segundo piso A la oficina del Este En el primer piso La combinación es 2-2-3-6 Que todavía me las he de memoria Y esto está expedido por el departamento De Raccoon City El cajón está cerrado Pero lo puede abrir con ganzúa Hombre Alegría para mí Esto es otra cosa que identifica cada personaje El objeto especial de cada uno Claire cuenta con la ganzúa Que le permite abrir este tipo de cerraduras simples Que no requieren una llave Leon en su lugar Lleva un mechero Que le permite accionar cosas Como encender una chimenea por ejemplo O prender fuego a una lámpara de aceite Cosas por el estilo Entonces cada uno más o menos Se busca sus utilidades Ahora vamos a tener que enfrentarnos a ese graciosillo Que acaba de pasar por la ventana Y voy a depender del paquete de munición que me encuentre ahora Se lo voy a tener muy complicado realmente Este plano es una curiosidad Que tiene Resident Evil Solo ocurre la primera vez que se entra en esta habitación Ya no importa como nos pongamos Que en el momento en el que nos quitemos de ahí No se volverá a repetir nunca más Le falta la cabeza Parece que se la han retorcido hasta arrancársela Que preciosidad Es una cosa más bonita Bueno y yo me he venido Con la cinta de tinta No debería Se me ha pirado la pinza totalmente Bueno pues con estas escasas balas Voy a tener que hacer frente A este graciosín de aquí Que movimiento de lengua más sugerente ha tenido Menos mal que solo me ha dejado en precaución Vale Esta la conservo Vamos a recargar Mirad lo apurado que estoy empezando Por el hecho de no haber recogido Absolutamente una mierda Cuando empecé la partida Por esto de querer coger la llave Vale O sea muy mal Muy mal por mi parte Porque si no hubiésemos hecho eso Hubiésemos cogido munición Obviamente ahora mismo iríamos muy sobrados Bastante sobrados Pero bueno Informe de operación 1 Informe de operación Es pedido el 26 de septiembre El departamento de policía de Raccoon Fue inesperadamente atacado por zombies Muchos han resultado heridos Y todavía más muertos Durante el ataque Nuestro equipo de comunicaciones resultó destruido Y ya no tenemos contacto con el exterior Hemos decidido llevar a cabo una operación Con la intención de rescatar A los posibles supervivientes Así como evitar que este desastre Se extienda más allá de Raccoon City Los detalles de esta operación son los siguientes Seguridad del armamento y la munición El jefe Irons ha expresado su preocupación Respecto al tema del terrorismo Debido a una serie de incidentes sin resolver El mismo día del ataque de los zombies Tomamos la decisión de repartir todas las armas diseminándolas por todo el edificio Como medida temporal para evitar su posible captura O sea, mirad Realmente Qué estupidez más grande, ¿no? Cometida por un jefe de policía Pero bueno Por desgracia, esta decisión ha hecho que no sea extremadamente difícil localizar todas las reservas de munición Recuperar toda esta munición desperdigada se ha convertido en nuestra principal prioridad Abrir el almacén de armas Que aquí se ha puesto como de amas Como se ha dicho antes, va a ser extremadamente difícil asegurar toda la munición No obstante, todavía queda una provisión considerable en el almacén de armas subterráneo Por desgracia, la persona a cargo de la tarjeta que abre el almacén de armas está desaparecida Y no hemos podido encontrar la llave Uno de nuestros interruptores se estropeó durante la batalla Y las cerraduras electrónicas no funcionan en ciertas zonas Es de máxima prioridad restaurar la energía en la sala de energía y asegurar esa cerradura Grabado por David Ford El 27 de septiembre Un día después A la una de la tarde, la barricada del oeste ha sido atravesada Y a esto le siguió otro intercambio Protegimos temporalmente a los heridos en la sala de confiscaciones del primer piso 12 personas más fueron heridas en la batalla Grabado por David Ford Informa adicional 3 personas más murieron después de la aparición de una criatura Hasta el momento desconocida Esta criatura se identifica por tener partes del cuerpo sin piel y garras como cuchillas Sin embargo, su característica más distintiva es una lengua en forma de lanza Capaz de atravesar en un instante un torso humano La cantidad de estas criaturas así como su procedencia siguen siendo un misterio Por ahora hemos llamado a esta criatura el chupador Y actualmente estamos en proceso de desarrollar contramedidas para afrontar esta nueva amenaza Como veis es el bicho contra el que acabamos de pelear Y nos ha puesto bastante a caldo, todo se ha dicho Vamos a ver si por aquí tenemos algo de interés Que yo recuerdo, no había nada Por toda esta zona, salvo basura Aquí si había munición creo recordar O la abría en el escenario A O el B, ya no sé cuál sería este Vale, pues estoy sin munición Es una chimenea Encima de ella hay un cuadro al óleo El título es Un sacrificio para el fuego del infierno Bueno Una chimenea Un cuadro que dice que hay que hacer un sacrificio con el fuego Y de haciendo cava las propias A ver que se os hubiese ocurrido a vosotros Pero recordemos que yo no llevo mechero Por ser Claire Refill Yo tengo una estupenda ganzúa Muy bien Aquí se va a liar parda Vale, aquí subo Para que la reorganización de los zombies Vuelva otra vez a su origen Vale Y ahora que los tengo donde quería No, no los tengo ¿Dónde quería? Voy en peligro No, 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 no Oh, mierda Madre mía Empezando muriendo Qué bien, eh ¿Sabéis qué es lo mejor ahora? Sí Para todos los que lo estén pensando Voy a tener que empezar de nuevo Desde la última vez que grabé Así de complicados Amigos míos Eran los juegos antes Es que lo he hecho muy mal Muy mal Tendría que haberme puesto a disparar Pero claro Por esto de querer ahorrar munición Pues Mirad desde dónde empiezo, gente O sea Tengo que volver a hacer El enfrentamiento contra el Licker A ver Ah, muy bien O sea Tengo que activar todavía el vestíbulo O sea Madre mía Qué manera de cagarla, eh Hombre, mi defensa Diré que hace tiempo ya Que no juego Este Juego tiene sus mecánicas Sus mecánicas Quiero decir con ello Que Tiene sus trucos A la hora de Pegarte a lo mejor En una pared Para que un zombie Se mueva hacia un lado O a otro Y poder esquivarlo Sin problemas Yo muchas de esas cosas Pues ya no las recuerdo Y aparte No es lo mismo Venir con un suministro De munición En condiciones ¿Vale? No es lo mismo eso Que por el hecho De haber hecho el tonto Para coger la llave De las narices Venga yo hecho mierda Que la cosa Cambia mucho A ver si consigo Sobrevivir Lo bastante Como para entrar Al maldito Al maldito La habitación Esta Donde está La máquina de escribir Aprovecho Y cojo El traje especial Y ahí pues podré Supongo yo Dejar el capítulo Porque si no Esto va a ser una locura Muchos reintentos Y tal Y Mal rollo Ese primer golpe Si puedo Lo esquivo Porque es lo que a mí Me había dejado antes En precaución Pues me lo he comido Igual No te cueles Tanto Mira Mira O sea me ha salido Peor ahora Por querer evitar El primer golpe Que antes Pero What the fuck Esto no son formas Eh gente Esto no son formas Madre mía Menudo espectáculo Más lamentable Estoy dando Pero lamentable Lamentable Pues nada A seguir intentando Si tuviera la munición Extra Que tendría que estar En la habitación Esa Del fuego Pues mira Me ponía a matar Más o menos Con tranquilidad En el sitio este Donde están Todos los zombies Ahora Pero es que eso Tiene que estar O en el Disco de Leon O en la modalidad Fácil No en la normal En la difícil Ya os digo Porque es que Me parece muy raro No encontrar la munición Cuando soy consciente De que La hay O sea que la munición Existe Tú te metías por aquí Dándole al botón De buscar Y cogías munición Pero no hay aquí Así que Un poco Cagaducha Pero es lo que hay Hay que ver Los juegos De la old school Lo que tienen Es que esto Era complicado En su día Vamos En su día Sigue siéndolo Sigue siendo complicado Pero quiero decir Que no tiene nada Que ver La dificultad De aquí Con la Con la de ahora Con la de los juegos De ahora ¿Verdad? No puede ser No puede ser Que me haya quedado Sin munición Mira me he quedado Con el brazo Del Del zombie Ahí enganchado Vale Este es el cerdaco Que me queda Ahora mismo A ver si lo puedo Trolear de alguna manera Oh si Oh si Que bien Vale Que rico Que rico Esto es lo que Esto es lo que me va a dar La vida a mi Ahora mismo Vale Y me meto aquí Uff A respirar Con tranquilidad A respirar Con tranquilidad Me encanta La música De esta sala De verdad Es mi canción Favorita De este juego La de esta habitación Aquí tendría que haber Correcto Más munición De pistola Lamentablemente Solo tengo esa Ok Cojo El memorándum Este Informe de operación 2 Madrugada 28 de septiembre Zombies invadieron La sala De operaciones Y se desencadenó Otra batalla Perdimos a 4 personas más Incluyendo a David Nuestro querido David Ford Ya solo quedamos 4 Incluyéndome a mi No hemos podido asegurar La reserva de armas Y la esperanza De que sobrevivamos Sigue disminuyendo No vamos a durar Mucho más Hemos acordado un plan Para escapar A través de las alcantarillas Hay un camino Que lleva desde El subsuelo De la comisaría Hasta el colector De aguas residuales Desde ahí Deberíamos poder Entrar a las alcantarillas El único inconveniente Es que No hay garantía De que el colector De aguas residuales Este libro De posibles peligros Sabemos que Nuestras posibilidades En las alcantarillas Son pocas Pero cualquier cosa Mejor que quedarnos Sentados aquí Esperando a que nos maten Para conseguir más tiempo Hemos cerrado La única puerta Que da al subsuelo La que está En la oficina del este Hemos dejado la llave Detrás En la oficina del oeste Ya que no es probable Que ninguna de estas criaturas Tenga inteligencia suficiente Para encontrarla Y abrir la puerta Rezo por que este informe De operación Sea de ayuda Para quien quiera Que lo encuentre Grabado por Elliot Edward Muy bien Aquí está el dichoso Iba a decir cofre Pero no El dichoso armario Donde tiene La ropa Con la llave especial Aquí hay un traje Que debería valer ¿Vas a cambiarte De ropa? Claro que sí Y ahora vamos Aquí hay una vieja pistola También Claro que sí Y ahora vamos Con nuestro querido Colt Que esto dispara Que da gusto Y una pinta Un poquito más chula ¿Verdad? Vale Claire solo tenía Este traje especial Entonces lo que vamos A hacer Es dejar guardado Nuestra pistola Normal Aquí Y me quedo Con mi Colt Vamos a coger La cinta de tinta Que hay por aquí Pegamos un guardado Y poco más No sé cuánto tiempo Llevaré de vídeo Porque ahora no lo puedo Cronometrar Con el programa Con el que estoy grabando Ahora A diferencia de antes Este sitio Para revelar Los archivos De carrete Y tampoco Quiero hacer esto Muy largo Mirad que va Casi como una Rambo Con una bandana Me mola mucho El estilo este De De Claire Con este traje Vamos a dejar guardada La cinta de tinta Que de momento Ya no nos sirve Y así llevamos Más espacio Aunque voy a intentar Avanzar un poquito más Mejor Hasta el reencuentro Con Leon Que será Lo bonito El capítulo No 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 Eso es Al final Quedaron dos La madre que los parió Pensaba que iba a quedar uno Pero no Y ya pues Con el reencuentro De Leon Vuelvo a repetir Que es lo bonito Pues iremos dejando El gameplay por hoy Puzzle de la época Mirad que complicado Hay algo escrito En la placa El dios del sol Y el dios de la luna Su mirada fija Sobre mi Es lo único Que puede salvar mi alma Tenemos dos estatuas Y menciona Algo de Su mirada fija Sobre mi Vosotros Que pensáis Que puede ser Aquí detrás Munición Como os digo Lo recuerdo todo De memoria Pues mirad Que simple Va a ser esto A ver si me acuerdo Vale El modo fácil De hacer esto Es empujando Al lado de aquí La fuerza Que tiene que tener Claire Para empujar Estas estatuas Porque esto Tiene que pesar Sus 300 400 Kilitos Tranquilamente Una colocada Y la otra Para hacerlo fácil También El modo más simple Es colocarlas Por aquí delante Porque así Sabéis por donde vais Y no chocáis Si lo hacéis por detrás Yo de pequeño También lo llegaba A hacer por detrás Pero lo más fácil Realmente Es hacerlo por aquí delante Más o menos Calculáis Cuando esté en línea Y ahora empujáis Para acá ¡Wow! ¡Qué gran puzzle! Luego Habrá algunos Que tengan un poquito Más de complicación Obviamente Pero en definitivas Cuentas Es que tiene algo Mágico Estos juegos Tienen algo Mágico De la época Me transportan A los mejores Años de mi niñez Y es genial Muy bien La sala O la habitación De los stars Vamos a ver Vamos a ver Que teníamos Por aquí Oh yeah Lanzagranadas Ahí a tope Aquí tendríamos Aquí tendríamos que tener Un sprite De primeros auxilios Que ahora Que Umbrella Y es que Umbrella Realizó investigaciones Del T-Virus En esta mansión Ups En esa mansión Cualquiera que resulte infectado Se convierte en un zombie Pero la mansión entera Desapareció en aquella explosión Junto con cualquier prueba Incriminatoria Como Umbrella Da trabajo a tanta gente En la ciudad Nadie quiere hablar Del incidente Parece que me estoy Quedando sin opciones 17 de agosto Hemos estado recibiendo Muchos informes locales Sobre apariciones aleatorias De extraños monstruos Por toda la ciudad Esto debe ser obra De Umbrella 24 de agosto Con la ayuda De Gilly Barry Por fin he obtenido Información vital Sobre este caso Umbrella ha empezado A investigar El nuevo G-Virus Una variación Del T-Virus original ¿No han hecho Ya suficiente daño? Lo hemos hablado Y hemos decidido Volar hasta la central De Umbrella En Europa No voy a decir nada A mi hermana Sobre este viaje Porque la pondría en peligro Por favor Claire Perdóname La sana manía Que tenían también En esta época Según Capcom Las personas De dejar diarios Por todas partes ¿Verdad? Medalla del unicornio Vale Si registramos Esta mesa De aquí 50 veces Nada menos Encontraremos Un archivo Secreto Bueno Esta es la foto De todos los miembros De Star Del primer juego El de abajo Agachado Del medio Es Chris El de su derecha O sea Es nuestra izquierda Es el jefe Enrico El que está Justamente detrás De Enrico Es Kenneth El que está A la derecha O sea A la izquierda De Chris Pero a nuestra derecha Sería Jill El que está Detrás de Jill Es Albert Wesker El de la De izquierda De Albert Wesker Pero a nuestra derecha Sería Barry Y tengo mi No si El de la derecha Entonces También de Barry Debería ser Brad Beakers El que está Debajo Agachado Junto a Jill Sería Joseph El de Detrás de Chris Debería ser Richard Aiken El que está A la derecha De Kenneth Pero a nuestra izquierda Con pelo largo Y una escopeta Hacia arriba Debería ser Forrest Y los dos Que están abajo Que son Calvos Y parecen gemelos O mellizos Pues no tengo ni idea De quienes son O sea Imaginad El grado de friquismo Que tengo Para saber Quien es cada uno He echado un traquito Perdonad A ver si Por aquí Exacto Había munición también Es lo que estaba Intentando buscar antes Y esta mesa Si la registramos 50 veces Pues vamos a encontrar El archivo secreto Yo me voy a poner aquí Como un cerdo A meterle caña Hasta que encuentre El archivo Porque vosotros diréis Oye esto que gracia tiene Pues bueno Son los pequeños detalles De Quien se sabe De memoria El juego Y para quien no tuviera ni idea Hoy día ya me parece Muy absurdo Cualquiera que busque Secritos y curiosidades De Resident Evil O algo así En cualquier vídeo Esto es una de las primeras cosas Que te explican Esto debería saberlo todo el mundo Pero el que no tuviera ni idea Pues aprovecha Y se entera en este vídeo Me parece guay Que lo sepa Claro que darle 50 veces aquí Como un mandril Se hace de lo más aburrido del mundo Así que voy a aprovechar Mientras sale y no Para preguntaros ¿Qué os está pareciendo el gameplay? ¿Conocíais vosotros La saga de Resident Evil? Por ejemplo ¿Habrá algún suscriptor Por ahí? Como pueda ser Aquí está Película Madre mía Que viciado que soy Es que ya os dije Que este Esta saga Era una de mis favoritas Nos han mandado un fax Departamento de Policía Federal Informe de Investigación Interna Chris Redfield Departamento de Policía De Raccoon City Division Star En contestación a su solicitud Hemos realizado Nuestra investigación interna Y hemos descubierto La siguiente información 1. Con respecto al G-Virus Actualmente desarrollado Por Umbrella Y NC Hasta el momento No está confirmado Ni siquiera Que exista el G-Virus Seguimos investigando 2. Con respecto a Brian Irons Jefe del Departamento De Policía De Raccoon City Al parecer El señor Irons Ha recibido Una gran suma de dinero En sobornos De Umbrella De Pruebas circunstanciales Así como por su excelente expediente académico Ante esto Se recomienda Extremar las precauciones Al tratar con él Jack Hamilton Jefe de sección De Investigaciones Internas Departamento de Policía Federal De los Estados Unidos Como veis El jefe del departamento De policía De aquí No es trigo limpio Y no hemos tenido Nuestro encuentro Con Leon Falta un poquito Con Leon Al entrar aquí Si que había Un encuentro con Claire Ostras Pues todavía me falta A mi para encontrarme Aquí Con el susodicho Vamos con el susodicho Y con otro Personaje Que veremos más adelante A ver El motivo de mi error El motivo de mi error En alguna de las cosas Es que El escenario A de Claire Es el que menos He jugado Y el que menos Guardo en la memoria Entonces me encuentro Con Con estos inconvenientes Mierda No hombre Esto ha sido Por intentar Disparar Para que veáis Vosotros Como 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 dispara El bicho este Ahí estamos Y ya se ha muerto Ya está Recargo las balas Por aquí Prefiero dejar Este sitio vacío Porque si no Siempre me voy a estar Encontrando Con estos dos Me pueden atacar Me pueden seguir Quitando vida Sigo estando bien Eso mola Vamos a revelar El carrete Y esto Es el archivo Secreto Que hay Nuestra querida Rebeca Chambers Una de Una de las supervivientes También Que aparece en el primer juego De la cual No se sabe nada más Y esto era todo Esta simple foto Pero para que veáis Y en fin Supongo que como Primer gameplay Como primera toma De contacto Con Resident Evil Esto Es suficiente Vamos a dejar No No vamos a dejar Nada Bueno Como ya lo he sacado Lo tengo que meter Esto si que lo guardo Como primera toma De contacto Con Resident Evil 2 Como un video En si En general Vale De Halloween Como especial De Halloween Pues supongo Que está bien Habéis visto Un poquito Como empieza La historia Habéis tenido Un poquito De tensión Habéis visto Morir Habéis visto Cosas especiales Únicas del juego Como el hecho De recoger La llave especial Para conseguir El traje especial Y poco más Gente Supongo que Esto Es bien No tenía ninguna Intención De hacer serie De este juego Ni subirlo Por completo Pero en caso De que queráis Pues oye Bienvenidos Yo no tengo Ningún tipo De inconveniente Así pues Sin más Personitas Espero que os haya gustado Que haya sido De vuestro agrado Si ha sido así Como siempre Podéis dejar Un terrorífico Like En el video Podéis compartirlo Con quien queráis Y nos vemos En los siguientes videos Que irán llegando En este especial De Halloween Bueno voy a dejar De hacer el imbecil ya Y nada Personitas Hasta pronto Chao Chao Chao